Leones de Nariño cuenta con un jugador clave en su estructura, como es el paraguayo Rodolfo Iván Román, quien piensa por ahora en brillar en el microfútbol profesional colombiano. Sí, eso es el trabajo del día a día que venimos haciendo con los profes y con los compañeros, eso me ayuda a realizarlo cada día más mejor mi trabajo y bueno, es para el bien del grupo y de Leones. Román desea llegar a la selección paraguaya para el Mundial de Tailandia. Claro, eso es el objetivo de cada jugador, de vestir la camiseta de su selección, defender con garra la camiseta de la selección, pienso que para eso cada uno trabaja en su club y bueno, pienso que aquí me están viendo bien las cosas y bueno, el objetivo es llegar a ser campeón con este club primeramente y después ya a ver si me toca defender la albirroja, defenderé con corazón, como siempre lo hice y bueno. Sobre la posibilidad de entrenarse con Pasto, sostuvo. No, eso es un rumor que hubo por ahí de la gente, pero yo la verdad que no sé nada, esos son rumores que están manejando la gente de ahí afuera, pero yo vine exclusivamente para Leones y bueno, pero me gustaría ir a probar si por ahí se da, con gusto, pero bueno, como te dije, mi objetivo es primeramente Leones, el microfútbol, llegar al objetivo que es campeonar y los demás ya son secundarios, si viene, viene y si no, si no, no. Porque su objetivo es... Ahora mi objetivo es Leones, hacer bien las cosas aquí en el club y bueno, ya, dado el tema de la selección ya vendrá de por sí solo. De esta manera, Rodolfo Iván Román deja claro que su prioridad es jugar microfútbol profesional colombiano.